Creo que somos una candidatura diferente. Yo, de alguna forma, es verdad que no he estado hasta ahora implicado en el día a día del colegio. Me he dedicado, como tantos otros profesionales, a mi profesión. Me dediqué a poner en marcha los últimos cinco años el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que no tenía como intención la defensa de la sanidad privada, sino ponerla en valor. Y también están las emiratocas para que se vea que he sido el primer defensor del sistema sanitario público, porque creo que lo importante es que la sanidad en su conjunto funcione correctamente. Soy un defensor del sistema sanitario público, pero no quiero decir que no puede haber un sistema sanitario privado para aquel que lo quiera. Pretendo darle un aire nuevo al colegio, un aire de gestión diferente, con un colegio con puertas de cristal, donde todo sea absolutamente, realmente transparente para el colegiado. Que un colegio que se pueda comunicar, que eso tiene que tener mecanismos de fluidez en la comunicación, para que se pueda acercar a los colegiados. No se le puede pedir a los colegiados que sean los que se acercan al colegio. Creo que es el colegio que se debe de preocupar por todos los colegiados. Y simplemente deciros que creo que hemos configurado una candidatura de gente profesional, de gente con ilusión, gente que tiene una trayectoria demostrada. Que hemos decidido presentarnos porque sabemos que si llegamos al control del gobierno, del colegio, lo vamos a cambiar. O sea, eso no tengo ninguna duda. No sé si llegaremos a los ideales que todos pretendemos, que obviamente nuestras intenciones son muy oníricas y muy altas, pero no sé si conseguiremos. Más que nada tampoco porque hasta que no lleguemos y aterrizamos, no sabremos hasta dónde podemos llegar. Ojalá podemos llegar a la cuota cero, que ya hemos quedado que no es posible. Que nos presentamos porque queremos hacerlo. O sea, no hay ningún interés, más allá de la propia satisfacción personal, de poder aportar algo a la profesión. Y porque también creo que debemos de hacerlo porque somos profesionales de la gestión y creo que hemos conseguido cierto grado de éxito gracias a la profesión y tenemos que intentar también, en la medida de lo posible, devolverles ese éxito. Y si podemos, a costa de hacer que el colegio funcione y dé servicio a los colegiados, pues bienvenido sea. Nosotros somos un grupo de médicos totalmente independientes con la única inversión que tenemos aquí es la ilusión de tener que tenemos todos de que la institución mejore. Creemos firmemente que esta institución merece la pena y somos protagonistas de un cambio que ya se ha iniciado en el colegio. No tenemos que leernos cómo funciona porque lo conocemos desde dentro. Hemos iniciado una serie de programas que son muy mejorables, tenemos, como hemos presentado esta mañana, una serie de objetivos y proyectos que yo creo que van a acercar mucho más al colegiado, al colegio. Y tenemos la suerte de que cada vez nos acompañan más grupos de médicos. Esto es cuestión de tiempo, es el día a día. Y solamente deciros que nuestro grupo nace de una serie de amigos. Todos, si veis, todos tienen historia con nosotros a lo largo de la legislatura de estos casi cuatro años. Uno ha formado parte de la mesa de hospitales como secretario, otros han trabajado con nosotros en relaciones internacionales, otros han estado en proyectos del programa de protección social, que no hemos hablado de él, pero que es una creación nuestra y que es una gran ventaja para el colegio. Y por lo tanto, esperamos y deseamos que no tengamos ninguna sorpresa como la que hemos padecido durante estos años anteriores. Estamos seguros que nosotros podemos aportar a la institución cosas buenas porque nosotros sí no sabemos qué tenemos, cuáles son los problemas del día a día, porque somos médicos asistenciales la mayoría. Conocemos qué pasan las consultas de la nuestra, la de al lado, en los quirófanos. Esta situación en la que a veces nos vemos sometidos de presión asistencial que impide que podamos hacer otra cosa más que ver y ver y ver enfermos. Y por lo tanto, estamos convencidos de que si llegamos nuestro mensaje, llega a la colegiación, van a confiar en nosotros. Bueno, yo creo que la histórica desafección que se ha producido en el colegio ha sido porque esas candidaturas se han ido formando en torno a una idea económica de negocio, o como se quiera llamar, y no eran auténticos equipos. Yo lo vi bien en mi experiencia y creo que muchos de los que estamos aquí presentes más o menos podrían refrendarlo. Pero yo creo que lo que tenemos que atender ahora mismo, primero que el colegio dé servicios al colegiado, que tenga utilidad, que sirva de algo, que si estamos pagando una cuota de 80 euros trimestrales, los colegiados de base, que no los residentes ni jubilados, pues que esos 80 euritos sirvan de algo. Entonces, lo primero que hay que conseguir es que, como cualquier empresa que va bien, hay que mejorar los servicios e ir disminuyendo los gastos de administración. Los que procedemos de las ONGs sabemos que ese objetivo del 15% de administración, que en muchos casos se cumple, podría ser el ideal. Sobre todo que cuanto mayor es la cuantía económica de la organización, de la empresa o del colegio, es más factible tener un margen de maniobra y tener una independencia económica. Como empresa, sabemos, en la cuenta de resultados, sabemos cuáles van a ser los ingresos a principio de año. Por tanto, no dependemos de un negocio externo. No voy a redundar con el tema de la transparencia, pero es fundamental. Que se sepa de dónde viene el dinero, que se sepa de dónde va y que se sepa quién se está lucrando del colegio. Y ahí entro, vuelvo a tocar el tema de la desafección producida porque hay montones, multitudes de empresas que están parasitando, es decir, están haciendo unos grandes negocios a través del colegio. El colegiado no ve la parte que le corresponde de esos más de 9 millones de euros de presupuesto. Y luego, para no redundar con temas que ya hemos hablado, creo que es importante que el colegiado, que el médico piense en el colegio cuando tenga un problema. Me da igual que sea de una procedencia a otro, sino que, ah, esto el colegio me lo tiene que arreglar desde el punto de vista profesional, en cuanto a cursos, en cuanto a acreditación, en cuanto a defensa profesional, etcétera, etcétera. Y ahí es un colectivo importante, es el residente. El residente, si hay desafección, el residente todavía tiene más desafección. Muchos residentes proceden de provincias, no piden de la capital, llegan a Madrid, necesitan muchísimas cuestiones que les ampalen. Entonces, ahí el colegio debe ser un punto de referencia. El jubilado, jubilado igual. El jubilado tiene una serie de servicios que además son bien servidos por parte del colegio, pero además tiene que seguir sintiéndose médico. Por eso es importante mantener o seguir trabajando un programa en el que el médico jubilado siga sintiendo médico en su ambiente laboral o en su antiguo ambiente laboral. Y, por supuesto, médicos que trabajan en empleo precario, el colegio no puede ser un sindicato, pero evidentemente en muchos ámbitos laborales no hay sindicatos que defiendan al colegio. Por tanto, el colegio debe denunciar esa situación, debe ponerla sobre la mesa y debe negociar y debe intentar explicar al contratante, al empleador, etcétera, que el médico se encuentra en situación precaria. Y, ¿por qué no? Esa utopía de que todos los médicos queremos, en algún momento de nuestra vida, dedicar parte de nuestro tiempo a acción humanitaria, a laboral de cooperación, ¿por qué no? Ofrecérselo. Y para ofrecérselo hay que conseguir acuerdos, acuerdos con la administración, que permitan que el médico que se va al extranjero, que se va fuera, no pierda toda su historia laboral, su carrera profesional, su preparativa laborales, porque muchos de esos médicos tienen su familia y tienen su gasto y sus hipotecas. Y, por tanto, el colegio debe conseguir permitir que cualquier médico se sienta realizado en todas las facetas. Estamos en el siglo XXI y el siglo XXI es el siglo de la gestión del conocimiento. Y eso no lo podemos olvidar. Y la gestión del conocimiento en medicina la tenemos los médicos. Y se tienen que dar cuenta las administraciones que el médico no se le puede diluir en el sistema, que es lo que se está haciendo. Se le está diluyendo. De tal manera que tú no ves un letrero de un médico en ninguna puerta, se ha quitado todo. No interesa el profesional. Y en el siglo de la gestión del conocimiento eso es inaceptable. Yo creo que esto es algo que tenemos que combatir. Porque lo que se pretende es que hagamos de médicos, no que seamos médicos. Ser médico es una profesión. Hacer de médico es un oficio. Y lo que quieren es que hagamos de médico, no que seamos médicos. Y yo creo que eso lo tenemos que combatir de forma activa desde el colegio de médicos. Ya veremos cómo, pero lo tenemos que combatir. Es muy importante. La relación médico-paciente se está queriendo cambiar por la de tendero-quiliente. Y eso es inaceptable. La relación médico-paciente tiene que estar vigente en toda nuestra actuación profesional. Y yo creo que el colegio tiene que combatir y trabajar en esa línea. Para nosotros es de suma importancia la formación. Pero una formación de caridad dada junto con las sociedades científicas. Para nosotros es de suma importancia la atención primaria. Y creemos que hay muchas cosas que el eje del sistema sanitario que todo el mundo habla de él no se está llevando a la plástica. El médico de atención primaria tiene que tener unas funciones de llevar al enfermo. Tiene que ser el que atienda a los crónicos. Tiene que haber una relación mucho mejor, más fluida y con más libertad de actuación del médico de atención primaria con relación a la especializada. Tenemos que dar un protagonismo enorme a los médicos jóvenes. Es el futuro de nuestra asistencia sanitaria. Debemos de buscar becas, debemos de buscar promociones de trabajo. Debemos de buscar un sinfín de cosas para que los médicos jóvenes no se vayan y que estén satisfechos del colegio de médicos. Porque su frase en estos momentos favorita es, ¿para qué sirve el colegio? Y yo creo que esto lo tenemos que intentar cambiar. Que vean que sirve para algo. Nuestro afán también con los médicos jubilados. Su experiencia no puede pasar al olvido. Tienen muchísimas funciones. Pueden dar una formación. Pueden ser los artífiles de sesiones clínicas, de casos complejos. De mil formas tenemos que hacer uso de ese conocimiento y gestionar ese conocimiento de nuestros médicos mayores. Y las vocalías, como decía antes, efectivamente, en los estatutos ya se contempla también una mesa de residentes. No solamente mesa de hospitales y de atención primaria, sino también una mesa de residentes. En este borrador se contempla. Los médicos jóvenes son la base del futuro de nuestra asistencia sanitaria. Y lo tenemos que defender a toda costa desde un colegio de médicos.